El cielo se quedó sin estrella Corazón y la luna no se llenar El cielo se quedó sin estrella Hola, soy Verónica López, cantante, compositora de Las Vegas, Nevada y también una de las nominadas para los premios IMEXI Eventos. Muchas gracias por votar por tu artista favorita. Es algo muy especial para nosotros a estar participando en este gran evento. Bueno, les quiero invitar que vengan a disfrutar la noche con nosotros. Va a ser un evento espectacular. Bueno, va a ser en un lugar que se llama Corambleu, en una ciudad que se llama Weirhaven, New York. Espero que vengan y espero conocerles a todos. Otra vez, gracias por apoyarnos. Muchas, muchas gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Nos hicieron finalistas en las nominaciones de uno de los premios más importantes de la industria, Los premios IMEXI Eventos. Los invito al evento de gala este 31 de mayo en el Corambleu, localizado en el 9601 de Jamaica Avenue, en Queens, New York. Para adquirir sus boletos, visiten www.mexiventos.com o llamen al 1-800-492-0047, extensión 3.